Estamos aquí en un nuevo video, no sé por qué aquí empecé el video, la verdad es que casi nunca empecé aquí el video Pero bueno, ya no importa, se me dio la gana de empezar ahí el video y pues bueno Yo creo que ya vieron en el título de que se va a traer este video, ¿no? Va a ser de una carrera de motos, no carrera no, parkour de motos en el aeropuerto, así decía en el título Y se veía que estaba chida la carrera, se veía que estaba buena, se veía que estaba chingona Eh, se veía que va a estar, eh, verga, así la podríamos decir, aguas aquí, aguas aquí Y pues vamos a ver qué tal, eh, vamos a tener mucho cuidado a ver en esa parte que está delgadita Wow, 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 perfecto, ahí está, me lo estoy pasando medio rápido Ok, aquí, vamos acá, perfecto Eh, quiero ganar esta carrera, ¿por qué? Pues porque puedo y porque quiero Por esas dos razones, ahí está, perfecto, vamos acá Se ve que estaba bueno el parkour, en serio Y tenía muchas, como no sé, tenía muchas ganas de jugar un parkour de motos y dije, pues lo voy a grabar, ¿por qué no? Ahora vamos a ver qué tal está el parkour de motos Que no se ve tan difícil, bueno, hasta el momento Pero pues quién sabe, uy, aguas aquí, no, uy, 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 aguas aquí, aguas aquí, aguas aquí Que esto sube y baja, es como un sube y baja, sube y baja, sube y baja, nada más, es como un elevador de motos Ahí está, perfecto, venga, ok, ok, ahora aquí, ¿qué es esto? Bueno, aquí supongo que tenemos que ir nada más todo recto Wow, 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 no sé qué fue eso, fueron como saltos raritos La verdad no sé qué fue eso, ok, perfecto, pasamos por este aro de fuego que no quema A ver, aguas aquí, esto está un poco complicado, bueno, tampoco está tan complicado Pero tiene su manita Bueno, tampoco no, es que está muy fácil esto Simplemente te concentras y ya, y ya, te lo pasas Vemos que esté muy imposible, ahorita me voy a caer como típico perdedor y fail Ahora ahí está, ahora aquí No, pendejo soy Ok, hasta el momento no hay nadie atrás de mí Bueno, creo que sí ya llegó uno, ¿no? Sí ya llegó uno, ya hay gente atrás de mí Yo estoy un poco más preocupado Ay, carajo, es que qué me pasa La cague ahí, la verdad Es que está fácil eso, pero es que te tienes que concentrar Se ve muy fácil Se ve muy fácil, más bien se ve muy fácil, pero no lo es Entonces te confías de que está muy fácil Y ya vieron, no sé, como que te desvía eso Uno ya se lo va a pasar, ¿eh? Y yo aquí de imbécil Ok, a ver, ahí voy, ahí voy, ahí voy Ok, ya se lo pasaron Lo cual me obliga a pasármelo a mí también a la primera Si quiero ganar este parkour de motos Y obviamente quiero ganar este parkour de motos Es que, ¿qué hice ahí? Ay, soy retrasadísimo, en serio Ay, solo gente como yo, esas estupideces en la vida, ¿eh? Y ahora aquí ya voy en quinto O sea, de pasar a primero, hace un minuto iba en primero Ahí está, uy, uy, ¿qué está pasando? Vale, pito, o sea, en serio Qué frustrado estoy Ay, 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 ¿por qué me está pasando esto a mí? Si yo soy una persona buena con la vida y con el amor Ok, voy, 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 ahí está, perfecto Ok, espero ahora sí no cometer la estúpida estupidez de caerme Y además me caí de la manera más estúpida Habida y por haber Ok, ahí está Ok, aquí me quiero ir lento Ya sé que tengo al primero medio lejos Pero me quiero ir lento porque si no luego por eso me acaban ganando Ok, esta parte se ve que está, se ve buena, mira O sea, se ve una cinemática padre Ok Vamos a esperar a que esto dé vuelta Ahí está, si llego, si llego, no llego, no llego Uy, me alcanzé a frenar justo a tiempo, eh Justo a tiempo, si llego, no llego, mejor me freno Ok, voy en tercero Lo cual me obliga a tener que ir rápido Ay, me la jugué ahí mucho, eh Me cagué la neta A ver Ahí está El segundo y el primero ya andan desaparecidos, eh Ya andan por otro mundo Y yo aquí sigo en el pinche parkour A ver si no Uy, ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? Aguas, 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 ahí está A ver, en serio no quiero que me ganen En serio no quiero ganar Ah, está aquí abajo Creo que No, 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 aquí ya se acabó el parkour de motos No, no, aquí todavía no se acaba el parkour de motos Ok Todavía tengo oportunidad ¿Qué es esto? ¿Por dónde? Ah, es por acá Ok Ahora por acá Perfecto Todavía tengo oportunidad de pasarme esto Digo, de ganar esto No, no, creo que no Creo que aquí ya está la meta O no sé No, 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 no Ok Creo que es por aquí, ¿no? Sí Si este parkour de motos no es troll Es por aquí Bueno, es lo más probable Pero venga, yo voy a confiarle que esto no es troll Porque no debe de ser troll No hay nada en la descripción de que era troll Entonces, lógicamente, no es troll Sí, efectivamente Ok, aquí Ah, ahí está ya Es que así Así uno ya se Se despreocupa menos Creo que sí está Es que soy pendejo En serio Creo que sí está bien dicho despreocuparse, ¿no? Sí, creo que sí Bueno, el chiste es que aquí, bueno Creo que el primero Bueno, el segundo ya lo tengo aquí El primero igual ya se escapó otra vez Pero el segundo A ver, ya voy el segundo, de hecho Esta parte parece que está fácil Pero no Como que está medio rara Ahí está No, no, no No, 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 no Ahí está Perfecto, perfecto Ahora vamos a apurarnos muchísimo Porque el primero Porque el primero se nos puede escapar Y no queremos que se nos escape el primero No, ay, qué pedo Me caigo en las partes más estúpidas Y a las partes difíciles no me caigo Así es charles, o sea, créanme Qué pedo, qué fue eso De la nada me choqué con algo Con un postre de luz A ver, a ver Ah, mira, aquí ya tengo Ah, no El primero ya se pasó Uy, esto se ve difícil, eh Esto se ve difícil Ok, ya, ya sé Aquí ya tengo al primero y al segundo Porque eso está muy complicado Bueno, es que esto sí Esto, de hecho Yo lo hago muy bien Estas cosas Yo las hago muy bien Esperan Porque siempre es típico Que en un parkour acrobático Hayan estas cosas de tubos Muy delgadas Y soy muy bueno pasándome esto Voy a dejar estar de hocicón Porque por hablador Me voy a caer, eh Típico fail de charles, o sea Típicas pendejadas que comete Ahí está Mejor ni hablo Mejor ni hablo Porque Ahí está Ahí está Perfecto Tengo el punto Tengo el punto Ok, venga El primero Digo, el segundo Creo que va atrás de mí Entonces hay que meterle Y ya voy en primero Perfecto Ya estoy más tranquilito Ya Ya puedo respirar tranquilamente Sabiendo que el primero Digo, que el segundo Digo, que yo soy el primero No sé ni qué estoy diciendo Ya estoy más tranquilo Sabiendo que yo soy el primer lugar Pero Sé que en cualquier momento Me pueden adelantar Entonces le voy a meter con todo Pero nada más Espero que no me caiga No No Ahí viene el primero Digo, el segundo Ahí viene el segundo Me estoy trabando Ya ni Ni se acomodar las palabras Pero venga, a ver Vamos a concentrarnos A ver Ay, no me jodas Es que ¿Por qué me pasa esto a mí? No sé ni cómo voy en primero La verdad Con todas las estupides Que ando haciendo No sé ni cómo voy en primero Ahí está Ok, ok Listo Ok, ya tengo al segundo Aquí atrás Hay que preocuparnos Un poquito más ¿Por qué? No, no, no Por qué no te caigas Por qué no te caigas Ok, ok, ok Aquí Esto parece fácil Pero Como que en cualquier momento Te puedes caer Y tengo la mesa Perfecto Y el segundo no está detrás de mí No, perfecto Ah, huevo Ya la tengo Así Es como se gana Un pinche parkour Ok, venga La verdad es que Me cagué un poquito Jugué bien La verdad es que jugué regular No sé ni cómo Cagué bien primero Pero el chiste es que Quedé en primero Así que por eso Déjenle su like Porque quedé en primero Nada más por esa razón Déjenle su like Y porque quedó el chido El video y el parkour Estaba chido Estaba bueno Estaba bueno el parkour No era muy Bueno, sí, sí Estaba medio difícil Tenía sus cosas Tenía sus cosas Y no olviden suscribirse Pero a veces sí diarios Que creo que ya ahora sí Estoy cumpliendo los videos diarios Ya estoy trayendo videos diarios ¿Qué nos falta? Síganme en todas mis redes sociales Que están apareciendo aquí abajo En la descripción Este Un lanzamicruces Que quieran jugar conmigo Compartan con sus amigos Dile, amigo Ve este video Este parkour de motos Que está chido Y con eso Con eso Cumples tu trabajo Tu tarea del día de hoy Esa es tu tarea Que yo te dejo Bueno, no La verdad es que Bastante tarea tienen En sus colegios Bueno, eso yo creo Y pues bueno Ahora sí Me dejo de rollos De chorotes Y nos vemos en el próximo video Adiós